Mete el taco, erráticamente Alba, muy bien Noriega, hay un rebote en Mosquera, la aguanta Noriega, la saca Martínez, la tiró para el otro lado, hubo falta, roja, roja para Mosquera, roja para Mosquera, un golpe a destiempo contra Noriega, sobrellovido mojado decía mi abuela, absoluto panorama negro para el equipo de Guaraní, a ver si le tiró sin pelota, quiero verla. Bueno, se toma Bambino la nuca, Noriega, Mosquera no está para nada de acuerdo con esto que acaba de cobrar Pablo Díaz, el árbitro jamás dudó y estaba cerca de la jugada Bambino, muy controvertido se va, ¿no chicos, el colombiano? Sí, argumentando que él reacciona a un golpe, un manotazo anterior del delantero, segunda expulsión para Guaraní en el campeonato, las dos Mosquera, en la fecha 13 ante Santa Marina, el colombiano de Antioquía. Bueno, allí en el forcejeo brasea Noriega, no hay un golpe explícito, no pasó nada. Está completamente descomedida la roja, directo. Sí, sí, para mí está totalmente exagerada. Lo que pasa es que la cámara lenta te engaña. No, no, está bien. Todo parece que es real. A ver, a ver, a carajo.